Poncho Herrera también estaba ahí, ayer Andrea posteaba una foto en su Twitter muy coqueta con Poncho Herrera, pero tiene malas noticias porque está pospuesta su serie. Así es, pues están dando, que estaban haciendo tanto ruido, el 10 está en pausa, él no sabe las causas ni los motivos, no tiene que ver con los productores, sino con altos ejecutivos, como bien dirían, y ahorita no trae proyecto más que de teatro. Vamos a escuchar. Oye, cuéntame, ¿qué ha pasado con tu serie? ¿Y el 10 está en pausa? Ahorita está en stand-by, pero no me lo preguntes a mí, hay que preguntarle a otras personas. ¿Cómo quieren? ¿A los productores? ¿Por qué está en pausa? La verdad no sé, así es lo cierto, no sé, son cuestiones como de mucho más arriba, pero mira, a final de cuentas yo creo que es un proyecto que sí se va a hacer, obviamente no a corto plazo, pero bueno, estamos esperando que se vea. ¿Y qué sos traes además de esta serie? Pues mira, ahorita estoy chequeando como algunos proyectos de teatro, me han hablado para algunas películas, me han enviado algunos guiones, pero bueno, obviamente muchas de ellas están en proceso de financiamiento, y pues eso, ahorita como algo muy interesante es como algunas obras de teatro que estoy viendo y estoy valorando si estoy o no estoy. Oye, ¿y telenovela no hay? No, 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 por el momento no, creo que es como muy reciente, muy muy reciente en el término de Camaleones, y tú vas a tomar el tiempo para hacer otro tipo de cosas. Bueno, y además efectivamente de que es reciente Camaleones, Poncho tiene muchos deseos de hacer cine, entonces creo que esto sería el tiempo ideal, Jorge, para que buscara proyectos diferentes. Sí, pero también yo creo que sí estaba muy ilusionado, y más que es pambolero de corazón y que venía ahorita lo del mundial, pues yo creo que la serie encajaba perfecto, pero bueno, ya serán cuestiones de los ejecutivos. Presupuesto otra vez, aglamento. Y aparte yo creo que, bueno, pues tendrá tiempo para descansar un poquito, porque sí también venía de una racha de que no, de RBD, de las telenovelas, de la película, de todo esto, de la serie también que hizo, entonces pues que aproveche también para descansar un rato.